Arriba que grande hermano, eh Ah si, alguno quedo, eh Y es un hombre Doble porción de bendición Doble unción Acá estamos Para impartir y recibir Porque cuando uno imparte bendición Y se devuelve como un perante Amén Dios le bendiga Tenemos otra palabra Tenemos momentos agradables Yo me siento muy bendecido Me siento muy liberado Amén De hacer lo que Dios me mandó a hacer Eso es lo que a veces no entendemos Dios cambia las cosas a veces para bien Te quiero Arriba y adelante A ver ese sonido Ah, yo también tenemos familia Ahí está Dios le bendiga Me prendió un envenador Dios le bendiga Arriba Y adelante Y a su nombre Julio Va Se acuerda No sé si sabe Mi alma de alabas allá Si recuerdo el título Voy a encontrar de un día No, no A vos ya te acuerdas A Jesús Ya no ¡Epa! ¡Epa! Escucha, escucha Va Mi dawn y año Altranezlar filters Que entraения Ingredientes Que entra Grande la paz Mi corazón va a olvidar y no deja de cantar. Si no fueras realidad, nada ocurriría. Si no fueras realidad, yo no existiría. El viento sopla sobre mí, todo a mi favor. Pasa el tiempo, pasa el tiempo, cada vez mejor. ¡Júbito! Cada vez mejor, pasa el tiempo. Un momento tan hermoso que te vivo hoy. No quiero que te olviden, así quiero vivir. ¡Epa! Más que una ilusión. Voy encontrarte un día y llevarte a mi corazón. Verdadero amor, más que una ilusión. Un aplausón y al rey de reyes. ¡Júbile! Un momento tan hermoso que te vivo hoy. No quiero que te olviden, así quiero vivir. ¡Júbile! 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 Un momento tan hermoso que te deseo. ¡Júbile! Que bueno fue encontrarte en la taca con paris. Tenerte hoy, no encontrarte un día y llevarle a mi corazón Verdadero amor, más que una ilusión Tenerte hoy, no encontrarte un día y llevarle a mi corazón Verdadero amor, más que una ilusión Verdadero amor, más que una ilusión